Así lo ven Que no eres más que un simulador Que mantienes la marca del pecador Y ruegan porque no vuelvas a hacer el mal Predicen todo comienzo tiene un final ¿Sabes? Lo dicen Óyelo, ¿cómo se habla de ti? Óyelo, ¿cómo se habla? Ay, va rufián, va rufián, rufián Dicen que ya no hay nada que te haga bien Dicen que nadie puede seguirte el tren Probaron la brujería Para salvarse de la agonía Para no tener que verte Te echaron suerte hasta la muerte Óyelo, ¿cómo se habla de ti? Óyelo, ¿cómo se habla? Ahí va el rufián, va rufián, rufián Óyelo, ¿cómo se habla de ti? Óyelo, ¿cómo se habla? Go, 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 go Probaron la brujería para salvarse de la agonía Para no tener que verte, echaron suerte hasta la muerte Óyelo, ¿cómo se habla de ti? Óyelo, ¿cómo se habla? Ahí va el rufián, va el rufián, rufián Óyelo, ¿cómo se habla de ti? Lo dicen, óyelo, ¿cómo se habla?